Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos en The Long Dark, donde nos habíamos quedado en este pequeño claro y en el que teníamos que... vamos a recoger rápido esto vaya hombre, teníamos que volver rápido a casa porque como veis quedan 3 horas para que anochezca e íbamos bastante cargaditos bueno, un kilillo 74 por encima del peso recomendado, o el peso máximo pero bueno, hay que darse prisa, estoy voraz, vamos a comernos esto, los tallos de espadaña, antes de ponernos manos a la obra vale, ok, y mira, que demonios, me voy a comer esto, o este, 295 y este serían 920 calorías lo que pasa es que este estaba mirando este porque pesa un poquito menos venga, vamos a comernos este, vamos a guardar el otro para la vuelta vamos a beber agua antes de ponernos, para la vuelta, no, perdón, para el viaje y vamos a beber esto, 30 con 90, vale, pues venga, vamos allá bueno, pues nos habíamos quedado por aquí, ya sabéis que habíamos ido por ahí por la derecha veníamos de ver esa zona sur y ahora la idea sería, pues supongo que ir por aquí, por la izquierda e intentar ir hacia nuestra casa que por cierto, bueno, cuando volvamos ya sabéis que hay un coche allí que tengo que llevarme la... mira, aquí hay un arbolito de estos me tengo que traer una palanqueta para poder abrirlo me dijisteis que mirara y es verdad, me pusisteis ahí una imagen bueno, me pusisteis el minuto exactamente en el que había una bala de rifle justo debajo del coche que yo no me había dado cuenta mientras jugaba así que agradecimiento enorme cuando vuelva ese coche, pues tengo que recordar coger esa bala porque la verdad que, bueno, aunque tengo bastantes ¿puedo subir por aquí? sí, aunque tengo bastantes balas qué mejor que tener más, ¿no? hay que ser avaricioso y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué vemos aquí vamos a ver que me he subido aquí a esta montañita y veamos, aquella es mi casa o esto es una zona... allí no he estado, ¿verdad? no mi casa creo que es por ahí, ¿puede ser? creo que sí puedo bajar por aquí voy a intentar bajar por aquí pero antes quiero mirar a ver qué hay por acá un árbol caído y nada, llegaríamos básicamente al mismo sitio así que vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí con cuidado porque ahora mi personaje está muy sensible tiene esos momentos tontos en los que va con peso que por cierto, también es verdad, tenía leguince de muñeca vale, no puedo usar armas cierto vale, pues voy a intentar llegar aquí a aquellas... mira, conejitos aquí a... a esas chozas que se ven ahí abajo para... seguramente recuarecerme ahí seguramente recuarecerme porque si me encuentro ahora con un oso o un lobo pues básicamente me van a dar un revolcón porque como no puedo usar armas de ningún tipo porque tengo el leguince en la muñeca pues... eso, que no voy a poder hacer nada además tampoco voy a poder correr mucho porque estoy totalmente sobre equipado sobre equipado llevo bastante peso, vamos vale, este sería el camino que lleva de nuevo a mi granja así que estoy en una parte bastante nueva mira dónde hay conejitos qué bonito así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí un ciervo muerto vale un ciervo muerto y... qué más hay por aquí estaba mirando porque he visto ahí arriba justo ahora si miráis en medio de la cabaña se ve ese trocito pero claro, es un tronco y me pensaba que podía ser el... ay, mira lo que tengo ahí también me pensaba que podía ser el... el búnker pero no es un tronco talado vale, aquí tenemos más troncos de estos perdón, troncos no que por cierto tengo que llegar rápido a casa vale, esto en principio no se va degradando aquí vale o a lo mejor no ha pasado el suficiente tiempo pero tengo que llegar porque quiero dejar esto en casa ya secándose bueno, a ver qué tenemos por aquí un barril en el que puedo hacer adiós un barril en el que puedo hacer un fuego una trampa anda, mira un libro de... ¿qué me da esto? mejora en 10 puntos esta habilidad hacer fuego vale, hacer fuego vale, pues la pillamos el bidón el barril y la trampa vale, esto es para hacer fuego ok, mira más plumas de cuervos vamos a cogerla que esto es de... sí, sí, ya lo sé tranquilo que esto es porque está el cadáver este aquí no creo que el cadáver tenga mucha chicha pero vamos a verlo un kilillo y cuarto prácticamente y el pellejo y las tripas esto sí me interesaría cogerlo pero lo que voy a coger yo ahora mismo es esto como veis cuando está totalmente congelado es mejor usar el hacha es mucho menos tiempo así que... bueno, la hecha el dextral así que vamos a usar el dextral para sacarle la carne lo que no sé es esto 36 esto sí es verdad que sería mejor el cuchillo y esto serían 40 minutos una hora vale 16 minutos no entiendo vale sí lo entiendo vale ok vale pues vamos a dejar de momento el ciervito aquí lo vamos a dejar aquí y... no sé si llevarme esto porque ahora mismo estoy 32 con 65 madre mía voy cargadísimo voy a dejar cosas voy a dejar cosas porque... bueno, de hecho creo que voy a tener que pasar ¿qué hora es? las dos las dos no uy, hay otro hacha aquí las dos no quedan dos horas para que anochezca uff, no sé lo que hacer siempre me pasan estas cosas a ver voy a asomarme pero voy a dejar cosas primero aquí voy a asomarme porque quiero ver vamos a dejar esto 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 vamos a dejar vamos a dejar también vamos a dejar también este rifle que no lo estoy usando vamos a dejar esta venga esta antorcha mejor dicho vamos a dejar esta bengala y vamos a dejar el librito también y vamos a dejar ya está vale porque quiero asomarme aquí quiero asomarme a ver si está muy lejos mi casa mira que hay madera madre mía me tengo que llevar todo esto eso también me lo quiero llevar así que seguramente voy a tener que volver a este sitio pero quiero mirar a ver si me ubico para venir y llevarme todo esto que hay aquí si yo sé que tienes sueño bueno todavía no tienes mucho sueño así que tranquilo no te pongas nervioso vale a ver aquello es un lobo mal asunto así que vamos a dejarlo tranquilito posiblemente para llegar a nuestra casa habrá que ir por el caminito aquel que vimos ese camino de ahí abajo y estará por ahí vale vamos a asomarnos y posiblemente vuelva y pase la noche ahí voy a pasar la noche seguramente ahí pondré pues no sé si hará suficiente frío como para pasarlo muy mal es que tampoco me gusta quedarme a la intemperie es una cosa muy desagradable porque puedes morir por el frío y no me hace nada de gracia así que estoy pensando de volver y aprovechar y volver a casa pero es que también el tema está en que ahora mismo no sé dónde estoy el tema está en que si me ataca algún tipo de animal no me puedo defender y lo que más me preocupa es el oso porque no sé exactamente dónde está el oso y tampoco eso que es vale otra especie de cabañita y entiendo que mi casa está muy muy hacia allá detrás de esas rocas supongo uff decisiones decisiones bueno voy a intentar voy a intentar ir hacia allá estoy buscando la silueta en las montañas de la de la antena de radio supongo que la antena de radio tiene que estar por aquí arriba y mi casa estará para allá creo no estoy seguro es que ahora mismo no estoy nada ubicado a ver si puedo subir aquí arriba mejor sube 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 ok y no mi casa cuánto queda una hora para que anuchezca bueno pues pues muy bien se me ha echado el día encima vale aquí hay otro caminito entre la nieve y ahora esto es hacer ee 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 o o o o o u u u u u u a ver esta es una casa con interior o es una casa como una choza como la de antes una choza como la de antes ey que veo ahí al fondo vale una roca madre mía me he perdido en un mapa que es complicadísimo perderse a ver perdido no perdido estoy desubicado no sé ahora mismo donde supongo que no supongo nada a ver que hay por aquí madre mía la de luz que hay por todos lados aquí aquí hay leña de abeto contenedor de plástico un gorrito herramientas básicas una bengala vale a ver eso por ahí se supone a ver si veo la antena no veo la silueta de la antena pero vamos esto es la parte derecha por donde yo he venido entonces se supone que mi casa debe andar por aquí ahora supongo que la debo ver ahora mismito así que vamos a vamos a asomarnos a ver si la veo mira ahí está la antena vale ahí está la antena ahí arriba así que sí ahora debo ver ahora cuando pase supongo este repetito deberé ver mi casita deberé ver deberé a ver a ver si veo el silu que es lo más alto y yo creo que sí que me voy a riegar y voy a ir a mi casa y ya está y me quedaré y si acaso ya volveré a por todo eso que he visto por ahí vale aquí este es el rollo ostras pedrín vale ahora cuidado este por aquí fue por donde vi al oso me suenan estos arbolitos mi casa debe estar por ahí delante pero no la veo todavía porque hay un clima un poco inhóspito ahora mismo así que a ver dónde está mi casa vamos vamos aparece por fin bueno tiene que estar ahí delante ostras pedrín no me digas que hay un lobo allí vale mira ahí veo el silo ya ahí está mi casa pero hay un lobo allí y por aquí es por donde vale ahí está el coche por aquí es donde vi el oso así que hay que tener mucho cuidado pero bueno por lo menos ya sé el camino que debo seguir para ir a esos dos sitios que hay loot ahora mi problema es aquel lobo que de momento parece que me ignora está bastante lejos y el oso que no sé hacia dónde ha ido por aquí no lo veo así que supongo que habrá ido hacia allá y a saber en qué sitio se está ahora moviendo el hombre bueno el hombre el animal así que nada venga vamos a casa vamos a dormir vamos a descansar se nos va a curar el el 15 de la muñeca y por la mañana pues iremos volveremos volveremos sobre nuestros pasos para intentar tengo que coger es verdad la palanqueta a ver si no se me olvida para coger todo lo que nos hemos dejado detrás así que voy a ir pues con lo básico con lo muy básico de hecho a lo mejor no llevo ni el rifle ¿por qué? pues porque pues ¿por qué no? porque llevar el rifle la verdad que teniendo uno allí que tenemos que cargar seguramente deje el rifle por aquí a ver primero esta carne que he cogido ¿cómo está? debe estar jodida 72 pues no está muy mal la verdad ¿no? vale pues esta la vamos a dejar 72 72 esto es carne de oso lobo venado esta está al 36 oso y esta está al 27 esta que está al 29 esto está al 33 y esto está al 54 pues como ni para ti ni para mí la vamos a dejar aquí esta y esta perfecto vale pues para adentro que vamos ok vale vamos a hacer un poquito ahora de gestión aquí en lo que a este hombre se le da le da un poquito más de sueño así que primero seguramente aquí deben haber ya tripas para recoger entiendo ¿no? mira esto el pellejo ya está curado las tripas también y esto ahora sí es importante quitarlo de aquí porque si no se va degradando el lobo vale esperad un momento ahí enciende esto porque si no no veis nada yo más o menos veo algo pero si no vosotros no veis nada vale pues esto vamos a ponerlo aquí puede ser donde iban estas cosas a ver sí efectivamente van aquí vale pues metemos esto aquí metemos esto aquí metemos todos los escaramujos metemos todo el líquen metemos todas las plumas que ya me puedo hacer también la flecha esto hay que tirarlo para que se vaya a ver ¿dónde está? aquí no pero aquí no lo voy a tirar lo quiero tirar en otro sitio vamos a dejarlo vale aquí tengo el palito este ¿what? ¿qué coño? ¿qué ha pasado? ¿eh? ¿hola? ¿y ese pedazo de de iluminación ahora? ¿what? esperad un momento se supone que es de noche bueno debe haber una luna la luna debe ser vamos como un faro porque vaya iluminación más bestia ¿no? bueno la luna es grande pero demonios vale no tendría que haber salido vale entiendo lo primero que me ha dado por pensar que es un fallo del juego en el momento en el que cambia el ciclo día-noche que ha sido justo ahí en ese momento eh pues se ha puesto iluminado esto aquí dentro pues no tenía que haber salido bueno en fin vamos a dejar aquí esto los palitroques estos todo al suelo para que se me vaya eh curando aquí así que vamos a dejarlos por aquí vale yo no quería poner ahí eso pero bueno vamos a dejarlo por aquí más o menos bien colocadito ahí pilla de nuevo esto y a ver eh ¿qué más tenemos que tirar? no tenemos que tirar nada más ok vale el rifle el rifle el rifle hay que dejarlo aquí ¿cierto? eh esto es el problema ahora hay que comer hay que comer vale ropa no tengo que hacer nada esto nada y esto también eh voy a dejar cosas aquí porque no sé para qué voy cargando con todo esto la verdad a ver palitos ya si encuentro palitos ya cogeré palitos por el camino una tontería llevarme todos estos palitos para nada aquí dejamos el diario eh dejamos el periódico enrollado y estas son cosas de yesca que como ya no me hace falta pues lo iré dejando por el camino para ir marcando ¿he visto algo? ya va no vale pues primero voy a comer voy a comerme esto que hay aquí así que me voy a quedar aquí por si acaso indigesto tomar medicamento vale aparentemente no ha pasado nada me voy a comer este también aparentemente no ha pasado nada y me bebo el refresquito también y aparentemente no ha pasado nada perfecto vale pues ahora vamos a dormir voy a dormir ya y ya cuando amanezca pues dejamos el resto de cositas y cogemos este juguete estaba antes ahí y cogemos el espérate nuestro nuestra palanqueta y nos piramos venga cama quedan 10 horas bueno yo siempre duermo 12 horas porque yo soy así soy español y los españoles dormimos mucho bueno en mi caso no la verdad yo duermo muy poco pero pero que duerma que duerma este hombre ha descansado por completo perfecto ya es de día no todavía no tienes mucha sed y tienes hambre vale pues venga enciende de nuevo que total como ya hay otro bidón de combustible pues si me hace falta relleno allí la lámpara vale ahora vale ya estamos completamente sanos y venga vamos allá a ver palanqueta 36% me la llevo aquí hay que dejar ahora a ver hay que dejar este rifle hay que dejar voy a dejar también creo que este de stral porque tengo otro tengo otro allí que voy a coger y allí también he dejado bengalas así que voy a dejar este aquí también sé que no debería pero bueno había un saco de dormir también así que voy a dejar este y ya está de momento ya está lo vamos a dejar así lo demás me lo llevo sí vale a ver sed y hambre tengo bueno esto es el loot de para salir hay algo aquí que se haya curado esto no esto no esto a ver está a puntito como veis va cambiando hasta incluso un poquito de color vale ha amanecido ya todavía no por aquí esto a ver vamos a dejar aquí esto y vamos a dejar esto tenemos un litro 25 voy a beber primero vamos a comer y a beber antes de seguir así a ver si tengo que coger más agua 59 con esto me da con esto me da para rellenar de nuevo vale pues nos vamos con esto nos vamos vamos a ver cómo está el clima que esa es otra yo he dicho muy alegremente que nos vamos y tampoco dios jolín pasamos de 15 grados aquí a menos 10 no aquí no se puede salir todavía vale si me hubiera traído el libro podía haber leído un poquito un par de horitas y así esperamos a que se calme el tiempo bueno pues vamos a hacer pasar un poco el tiempo vamos a un par de horitas a ver si porque por la mañana el tiempo está un poquito más más durito así que vamos a darle a la cama vamos a hacerle pasar un par de horas a ver qué pasa uff el tiempo ha empeorado fijaos que salen los los signos de interrogación pues nada vamos a hacer pasarle un par de horitas más madre mía bueno creo que el tiempo se ha empeorado bastante pero el hecho de que haya una ventisca tampoco me preocupa mucho porque puede que haya una ventisca pero puede que haga menos frío porque no es lo mismo por la mañana que ahora vamos a ver cómo está el tiempo aquí veis hace menos frío pero sería muy complicado ahora mismo moverse en estas circunstancias aunque bueno hay que seguir en esta dirección pero pero nada no me la juego no me la quiero jugar así que nada esto es lo que pasa en Delondar la segunda vez que me pasa creo que me mejoró van un día esperad un momento estoy yo subiendo arriba para nada vamos a poner esto aquí y aquí pasamos el tiempo vale vamos a pasar dos horitas más a ver qué pasa aparte del tiempo lógicamente nada el clima sigue a lo suyo pues nada seguimos pasando un par de horitas está el día durísimo pero durísimo bueno vamos a ver bebemos ya me he quitado o sea me he fundido todo el agua ¿verdad? sí pues ahora hay que coger vamos a ver vamos a pillarnos esto posiblemente para comer vamos a coger de aquí ahora yo creo que con un litro tenemos perfecto tengo hambre venga come y el clima está afuera es que han pasado ya casi seis horas yo creo que ahora mismo ya deben quedar pues unas cinco horas para que anochezca es que uff que va el día está totalmente terrible uff la verdad que así no se puede así no se puede no 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 pues nada vamos a pasar tres horas a ver qué pasa es quieto ahí vale cancelo porque ya he visto que quedan cinco horas así que ahora sí venga nos vamos pues más o menos lo estimado sí unas seis cinco horas quedaban para que anochezca venga pero nos vamos ya todavía no es que sea un clima muy agradable para moverse pero bueno voy a confiar en en la ropa que tengo y en que lógicamente ahora que ya la tempestad está mainando pues termine completamente de de calmarse el tiempo ahí está el lobo así que en teoría el tiempo ya solo puede ir a mejor constantemente o eso espero vale la idea la idea no perdón el plan es pues eso tengo que ir al coche que está hacia allá porque allí hay una bala tengo que abrir el portabulto tengo que ir a esa casita que vi por aquí y tengo que ir a la otra que está por detrás y además tengo que coger voy como loco mirando a ver si veo el oso tengo que coger el hacha el destral que había en el primero de los sitios porque quiero coger también aquellos abedules eran en abedul o era no me acuerdo como se llamaba no sé si es bueno ya sabéis lo que son las ramitas para hacer flechas que también vimos allí en el primer sitio así que nada vamos a ir por aquí vamos a correr un poquito que nunca viene mal uh por cierto yo no me he traído comida o si me traje comida no vale bueno había bastante había bastante comida bueno bastante comida habían algunas latillas y tal así que con eso iré tirando ya lo dije iba a venir con lo justo vale aquí tenemos el primer sitio he echado por aquí porque quería mirar a ver que había por aquí básicamente y nada vamos a vamos a nuestro primer contacto en el exterior que por cierto lo estoy haciendo al revés el orden otra pluma porque por el hecho de coger el destral otra pluma aquí sí por el hecho de coger el destral que creo hostia tú que susto pues eso por coger el destral que estaba ah no estaba en el otro lado y y así poder después coger los tronquitos aquellos que vimos que no me acuerdo como se llamaba abedul arce uno de los dos es creo que es abedul vale este señor no tiene nada vamos a coger el gorro vamos a coger la leña de abeto vamos a coger las herramientas simples ya voy cargado en serio vale creo creo que lo lógico que lo lógico sería dejar las cosas aquí 15 kilos puede guardar esto vale pues vamos a dejar estas dos cosas vamos a dejar esto vamos a dejar esta ternera no me arriesgo comérmela ahora porque si enfermo esto dejamos esto dejamos esto y que más podemos dejar esto y esto también vale vamos a dejarlo aquí y seguimos nuestro nuestro rumbo vale ahora creo que era por aquí si no recuerdo mal y después habría que girar a la izquierda que era donde estaba ostras que susto el escuché algo por mi izquierda pensé que venía un lobo y después habría que ir hacia la izquierda que es hasta el último sitio que es donde estará el coche así que nada si era por aquí vale pues venga para adelante vamos a pegarnos aquí a la derechita porque el viento viene de este lado y por aquí supongo que ahora exacto me corta el viento y tenemos menos frío mola estos detalles son los que hacen grande un juego estos pequeños detalles otro juego da igual la posición del jugador o lo que tenga delante aquí aquí no aquí mola mucho vale ese sitio no lo miré y ahí hay otro lol ahí hay otro siervo y un lobo y ahí hay una cueva y ahí al fondo que hay madre mía aquí hay muchas cosas por mirar vale ahí vemos en este cobertizo vamos a llamarlo cobertizo hay un y toda esa zona es inexplorada hay un un siervo muerto bueno parece que está calmándose el tiempo más si tiene pinta por cierto dejadme mirar una cosa porque debajo de los puentes suelen haber cosas así que en este caso no hay nada pero recordad que en lago misterioso cogimos el rifle justo debajo del puente que allí estaba esperándonos pero en este no hay nada vale y ahora hay que subir así que vamos a ver si puedo subir por aquí ahora aquí es donde va a estar el problema a ver que el linfocito sube de lado y sube por todos lados el hombre el linfocito es un crack vale me faltaría toda esa zona toda esa zona de ahí de la izquierda que es una zona inexplorada totalmente inexplorada y tiene pinta de que es la zona con más que hay ahí arriba y aquello allí parece que tiene una que hay una casa es toda la zona con más que parece que tiene más salseo que tiene más chicha que tiene más construcciones y cosillas la verdad es que no sé es un mapa bastante como se lo ha dicho varias veces es muy redondo pero tiene mucho recoveco sobre todo esta zona de aquí esta zona de por aquí tiene bastante recoveco tiene bastante desfiladeros y detrás de cualquier lado te puedes encontrar algo interesante o incluso la muerte vale a ver ahí están los conejos ¿conejos están ahí? no vale aquí está esto bien perfecto y además el tiempo se ha calmado mira aquí seguramente a ver ¿dónde está? no, eso no es me he confundido con la valla aquí donde están los tronquitos esos rotos seguramente hayan hongos reishi no sé si se llamarán reishi con la traducción oficial pero hay hongos que podríamos intentar coger también aquí que hay un tronco caído muchísima madera por si querías madera tienes hambre tranquilo ahora come y vamos a ver que hay por aquí a ver si hay algo interesante aparentemente no aunque veis aquí aquí tenemos los hongos y no sé por qué claro a lo mejor subiendo en alguna de estas pendientillas hay algo pero la verdad que no tengo ni idea esto sería ya hacer más salidas en plan un poquito más mejor preparado para ver que hay por aquí supongo que por aquí arriba sí que habrá algo interesante es un camino que sube una pendiente bastante importante mira un conejillo bajando por ahí para abajo y además es la zona esa que dije que era como que había una casa ahí arriba así que seguramente por ahí arriba debe haber debe haber algo en plan como la torre de radio como la antena de radio bueno pues nada vamos a lo que vamos que es ir aquí coger pues prácticamente todo lo que hay de hecho voy a coger incluso los hongos esto ya yo me lo quiero llevar todo ya sabéis como soy se ha quedado el tiempo hasta agradable bueno pues aquí son setas setas reishi vale por ahí hay más y por aquí también que esto creo que son para las indigestiones precisamente si te comes algo que está malo te haces un té de reishi de esto y te curas así que estas son muy importantes mira al final se ha quedado lo que yo decía después de la tempestad llega la calma bueno pues nada cogemos esto y vamos a coger ahora en ese cobertizo que tenemos ahí vamos a ver lo que nos podemos llevar porque aquí estaba el destral también está el ciervo que tenemos que quitarle la piel y las tripas aquí no tenemos nada y lo que vamos a hacer es dejar el vídeo por aquí y continuaremos en el próximo bueno espera un momento ah vale si si vale perfecto aquí tenemos el saco de dormir para guardar la partida vale aquí tenemos el destral cogemos la leña de cedro vamos a ver que hay por aquí antibióticos vale analgésico vale que tenemos por acá vale una chocolatina en buen estado cerillas y nada más un cartucho de rifle un kit de limpieza la lata de sardinas que está al nivel 10 uff madre mía y la comida de perro al nivel 70 el saco de dormir nivel 70 de dormir de dormir al nivel 79 una trampa que estará perfecta el bidón que tiene madre mía 3,83 litros de groseno lo pillamos el barril de metal nada y por aquí pues tenemos el libro y todo lo que dejamos por aquí antes 27 estamos ahí ahí lógicamente si cogiera ahora el ciervo y lo despellejara ahí ya me quedaría otra vez a tope de peso por lo tanto lo que vamos a hacer es dejar el vídeo aquí y para el próximo episodio lo que voy a hacer es pues empezaremos despellejando este ciervo y luego vamos a dejar pues seguramente las cosas aquí en alguno de estos contenedores bueno en alguno entre los dos a ver cuánto tiene esto 15 kilos y el otro tendrá pues 5 si vale dejaremos las cosas menos importantes aquí e iremos al coche que debería estar yo creo que vine por ahí pero deberá estar por allí supongo iremos al coche para traernos lo que tenga si tiene algo y volveremos pues nada volveremos otra vez a hacer el camino de Santiago volveremos a hacer aquí nuestra ruta del bacalao volveremos a pasar por aquí volveremos a pasar por el otro cobertizo e intentaremos pasar por aquel donde vimos otro ciervo a ver si podemos llevárnoslo todo de golpe aunque ya vayamos muy cargados pero ya como último como última posibilidad para no tener que dar más viajes y dejar esta zona de aquí del sur totalmente saqueada y vista o al menos eso creo porque no sé si habrá algo por ahí en alguno de esos sitios de la montaña así que nada quedan dos horas para que anochezca voy a ir colocando yo aquí mi saco de dormir vamos a darle a que duerma una horita solamente para que guarde la partida y lo dicho lo dejamos por aquí el vídeo espero que os haya gustado como siempre muchas gracias a todos por el apoyo por las visitas y ¿por qué está todo rojo? jolín ni que me hubiera cogido un pedete está todo rojo ¿será que viene esta noche noche de horda? pues no lo sé en fin lo dicho que muchas gracias a todos por el apoyo por ver los vídeos y por los comentarios y bueno como dije como he dicho varios episodios atrás todo el mundo que haya jugado en este mapa si sabe más o menos ubicaciones de cosas interesantes para ir a mirar me lo podéis poner por ahí en los comentarios para ver si puedo ir a echarle un vistacillo y nada lo dicho lo dejamos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo adiós